Currículum con foto o sin foto. Ya os tengo dicho mi razonamiento. Currículum con foto. ¿Por qué? ¿Para demostrar lo guapos que sois? ¿Para demostrar la buena pinta que tenéis? No. Es para mostrar cercanía, para mostrar realidad y porque si la empresa son unos desgraciados que igual si me ven a mí con barba ya no me quieren contratar, pues eso que me libro yo y así tampoco me molesta. Para que después me digan que me lo invento, me tengo que cortar la barba. Entonces yo creo que simplemente por el tema de vamos a intentar buscar realidad y vamos a intentar buscar empresas auténticas y empresas que al fin y al cabo yo voy a poner la foto pero con la intención de que la foto no signifique nada. Con la intención de que la foto a la empresa les dé igual. Eso es lo que yo busco. Y si de verdad significa algo la foto, a ver, es decir, que no es poner foto en el currículum tomándoos una cerveza en un bar. Todos entendemos. Pero tampoco es me pongo mi mejor traje, me pongo serio, me pongo las gafas para parecer mucho más listo y hago así. Que ya sabéis qué foto, qué meme hay conmigo con eso, ¿no? Pero bueno, creo que es llegar a un término medio para que sepan quién eres y fin de la historia. ¿Cuántas páginas máximo currículum? No tengo ni papel aquí cerca. Quería hacer el ejemplo y es que no voy a poder. Bueno, ¿cuántas hojas? Una carilla. ¿Una carilla? Es decir, ¿qué me quieres? ¿Demostrar de lo que eres capaz o me quieres aburrir con un libro? Eso es así. ¿Que eres un dios? ¿Que eres un dios? Dos páginas. ¿Crees el tío que inventó la programación? Dos páginas. Es decir, por supuesto, si tú pones absolutamente todo lo que has hecho en tu vida, podrás hacer dos, diez. O sea, hablé yo del currículum que recibí que ponía la persona, hola, soy programador, manejo Windows XP, Windows Millennium, Windows 2000, Windows 7, Windows 10 y me ponía todas las distribuciones. Digo, tío, eres programador, sabrás manejarte en un Windows, ¿qué me tienes que demostrar? Claro, así también hago yo once páginas. Es que ningún entrevistador os va a leer once páginas. Y seguramente tú tienes la forma de acabar resumiendo qué es lo más destacado de tu persona, de tu experiencia. Entonces ya digo, si no tenéis experiencia, si nunca habéis trabajado una página. Es decir, currículum con más de una página y nunca has trabajado, algo está mal ahí. Es decir, no se trata de que ahora te haya sacado veinte certificados y me pongas los veinte certificados. Es que no me importan. Tienes la manera de resumirlo. Y ya digo, ya tienes experiencia, ya tienes años trabajados. Mi currículum. Bueno, ¿sabéis el problema? Que yo a día de hoy mi currículum no está actualizado porque, crucemos dedos, no lo he necesitado en los últimos años. Pero si yo ahora hiciera mi currículum, os juro que no llego a las dos páginas después de quince años. Pero porque buscaría la manera de resumirlo y de verdad contar las cosas que más aportan valor de mí. He trabajado en aplicaciones, en decenas, en cientos de aplicaciones he trabajado en mi vida. ¿Pero tendría algún sentido nombrarlas? No. Igual te nombro las tres que lo han petado y te digo que he hecho otras ciento cincuenta. Y que si quieres saber más, tranquilo, te paso el portafolio. Pero siempre vas a tener la manera de ser claro y venderte con claridad, ¿no? Si no, mal vamos. Tienes que resumir el currículum a la vacante que te presentan. Bueno, sí y no. Es decir, tú por supuesto te puedes presentar una vacante, pero yo puedo poner en mi currículum muchas cosas que, aunque no estén relacionadas con la vacante que tú quieres cubrir, no aporten valor. Por supuesto hay muchas cosas que pueden aportar valor, aunque se vayan un poquito del tema. Cuando hablamos de adecuarse a la oferta, significa que si tú buscas una oferta como programador, hables relacionado con programación. Pero a lo que yo me refiero es que tú, si buscas trabajo como programador mobile y tú has trabajado de programador web, yo pondría que he trabajado de programador web. A eso me refiero. Claro, obviamente, igual tus otras cosas, tus otros trabajos, igual no tiene tanto sentido. Aún así, según en qué casos, igual puede estar bien que tú hasta pongas tus trabajos no relacionados con el campo, porque eso le está indicando al entrevistador que tú has sido una persona activa, que ha sido una persona que se ha esforzado por trabajar. No es lo mismo llegar a una empresa y decir busco mi primer trabajo como programador y me lo invento. Tengo 30 años que busco mi primer trabajo como programador. Tengo 30 años, pero he trabajado cinco años en cocina. Significa oye, esta persona ha trabajado en otro sector, ahora se está reconvirtiendo y ahora quiere trabajar como programador. Pero bueno, eso al fin y al cabo también da, de cierto modo, te describe. Tienes que poner en un currículum lo que sabes hacer, no todo lo que has hecho. Tienes que poner en un currículum de verdad por qué tú eres mejor que el resto. Es lo que tienes que intentar poner en el currículum. De verdad por qué tú destacas. Yo intentaría centrarme en eso, más que lo que sé hacer, porque por saber hacer se hacen muchas cosas. Pero, ¿qué indica que yo quizás lo sé hacer? No mejor entenderme la expresión, que esto no se trata aquí de pisarle la cabeza a tu compañero, pero tienes que buscar la forma de acabar indicando que tú sabes hacer eso y lo sabes hacer mejor que la media. Ahí es hacia donde tienes que acabar tendiendo. La edad es un red flag, es una piedra en el camino, pero no es un punto y final. Por supuesto, yo creo que hay empresas que sí, que igual se mueven por la edad, pero no significa que no existan esas oportunidades y que por tener 40 años no vayas a encontrar trabajo. En cierto modo, suele ser en muchos casos a perjuicios, ¿no? Porque igual, por un lado, se quiere a gente más joven porque es más moldeable, porque una persona que tenga 40 años, pues ya sabe de qué va la vida. Igual al Bryce, y esto te lo digo por experiencia, cuando empezó a trabajar con 22, 23 años, con ese niño, vamos a decirlo así, hacían lo que les daba la gana. En cambio, con el Bryce de 37 años que tengo ahora, pues tiene claro cómo funcionan las cosas, ¿no? Pero por otro lado, también hay un compromiso, también hay una sabiduría que creo que eso con 20 años y con 30 años no se tiene. Entonces yo creo que a veces el problema es más el perjuicio de la empresa, de lo que ellos creen que va a acabar resultando de este tipo de perfiles o que intenta buscar perfiles jóvenes porque igual así también les pagan menos. Pero no es porque piensen, no, 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 es que el 40, el de 40 años no sabe programar. Es porque igual lo que están buscando es otras maniobras, ¿no? Para salir ellos beneficiados, no por el hecho de que vaya a ser un peor profesional, por lo menos como yo lo entiendo. ¡Suscríbete al canal!